Lo hemos visto al comienzo. Miles de personas se han movilizado esta tarde en Madrid para pedir medidas que frenen el cambio climático. Una marcha en la que la joven activista sueca Greta Thunberg ha centrado la atención de los medios de comunicación. De los medios de comunicación y de las miles de personas que se han congregado aquí. Ahora mismo Greta está en el escenario leyendo ese manifiesto y sin embargo ha tenido que abandonar la marcha poco antes de empezar. Tanta era la expectación que cuando ha llegado Greta no podía avanzar y la policía le ha recomendado que abandonase esa manifestación por motivos de seguridad. Para incorporarse finalmente aquí para leer el manifiesto. Cuando finalice este acto habrá un concierto en el que participarán varios artistas, entre ellos el dúo Aragonés Amaral. Miles de personas han acudido a esta gran marcha masiva, festiva y familiar bajo el lema El mundo despertó ante la emergencia climática. Dicen que sin planeta no hay futuro. El objetivo es que esta gran movilización ciudadana se traduzca en acciones políticas que consigan frenar el calentamiento global. El mundo despertó ante la emergencia climática. Con este lema miles de personas han recorrido el centro de Madrid para reclamar más ambición a gobiernos y empresas. Todas nuestras formas de consumir, todas nuestras maneras de vivir hay que cambiarlas ya. Y hay que exigir a los políticos que lo cambien ya. Y no hacen nada, así que bueno, aquí estamos apoyando a la gente que quiere que haya cambios. Todos con la mirada puesta en el futuro, en el planeta que heredarán las siguientes generaciones. Tenemos nietos y yo no sé si cuando llegan a mayores podrán respirar como nosotros. No hay planeta B. Hay que cambiar las cosas. El ambiente festivo... Si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado. Ha predominado en una marcha multitudinaria a la que no ha podido sumarse la activista climática Greta Thunberg. Los curiosos y los medios de comunicación apenas le dejaban avanzar y aconsejada por la policía ha acabado desistiendo. Antes reclamaba en rueda de prensa medidas concretas contra el calentamiento. Y espera que la cumbre de Madrid sirva para pasar a la acción. Los resultados reales de esta cumbre se confía.